Estoy con ganas de hacer otra cosa, ¿viste? La siento un poco rara. Me estás viera cagando con alguien. ¿No son muchos tan casados? 24 años. ¿Algo más que me quieras contar, Nacho? ¿Te estás garchando a alguien? Décimelo ahora porque es el momento. Ubiquémonos, porque tampoco es cuestión de andar diciendo cualquier cosa. ¡Nacho! ¡Lucidio! 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 ¡Lucidio!